Se vistió porque quiere oye y a salir Se ve segura, llama a su amiga para ya ir Conozco hasta tus intenciones De los sutras que te pone cuando te hago canciones más Dime tú si hoy te pones, tengo de todos los colores Pa' que te tome canto de ella De esta noche ponte coqueta Te veo en la corta de la cafeta Tu mano en blanco te pone inquieta De la lluvia en una noche que está De esta noche ponte coqueta Te veo en la corta de la cafeta Llevando barco te pones inquieta De la nube en una no te queda La noche te pones en tu celular De ella te manda la doble y tengo un map Una historia pa' que te vea la novedad Pero viola lo que yo, el sismo de la oscuridad De esta estadora, de esta estadora Yo no quise ir por tocarte Y esa figura es impresionante Morena, más amante quiere amarte Te avisa si está ready que yo paso a buscarte Mami, olvídate el teléfono Esto es un secreto, amor Seguime bailando, pergando, mientras más calor Pero yo no vamos, me lo hagas y tomamos cabio Mami, si a ti te llamas alguien, ni que te olvido Yo soy el cantante, que es el ashi-shah Quiero una japonesa que me diga un nishan Si se me enamora sola se me encaprilla Y se me empilla y se siente billa De esta noche ponte coqueta Traigo la corta en la cajeta Quemando bajos te pones inquieta En la nube en una noche que está De esta noche ponte coqueta Traigo la corta en la cabeza Quemando bajos te pones inquieta En la nube en una noche que está Mami, solo vente y no tengas miedo Que si me prende nos vamos a fuego Contigo a tu lado la paso fantástico En el cuello con que la vamos fantástico La roca está automática full plástico Esta noche, mami, yo te doy tu cático Y los dos estando en la nota Ella me provoca cuando baila y no me choca Me deja loco cuando probé yo de su boca Se puso bellaca conmigo, mami, se nota más Tengo que la corta en mi mente de la que te consuma Para la noche de rumputazo bajo la luna Mami, dime que falle si ya estamos rula Tú le quedas conmigo pa' que la tranquilanda Mi papá en la tienda se queda de esta amiguita Me gusta como tú llegas esperando a la chiquita Yo quiero una luna como esta una maldita Si te haces bien quita más ahora que está solita Nunca pagaron más, no se le van a buscar decir millón Al pollo que tenía lejos Y no conmigo vio lo mejor, yeah Baby, esta noche ponte coqueta Traigo la corta en la cabeza Quemando bajos te pones inquieta En la nube en una no te quita Baby, esta noche ponte coqueta Traigo la corta en la cabeza Quemando bajos te pones inquieta En la nube en una no te quita, yeah Baby, esta noche ponte coqueta